El mes de octubre fue un muy buen mes para toda la provincia de Entre Ríos. Los patentamientos crecieron un 14,7% respecto al mismo mes del año anterior. Esto nos da una proyección para lo que queda del año 2013 de cerrar una industria récord histórico a nivel Entre Ríos y también a nivel país. A nivel acumulado en lo que va desde enero hasta octubre, los patentamientos en la provincia crecieron un 6,9%. Así que es un muy buen momento para la industria automotriz. Más allá del incremento económico que se está teniendo en el país, ¿por qué cree que se da también este crecimiento en las ventas? Yo creo que hay dos factores importantes. Uno es que hoy los precios se han incrementado por debajo de lo que ha sido el incremento de los sueldos promedios en general. Por lo tanto, se necesitan menos sueldos promedios para poder adquirir un cero kilómetro. Y lo otro importante es que hay una posibilidad de adquirir en cuotas fijas en pesos con financiación, tanto bancarias como de las financieras de marca o por planes de ahorro. Y la gente se vuelca a consumir en cuotas fijas en pesos y en bienes durables. Es decir, un vehículo que a través del tiempo va manteniendo parte de su valor. ¿El balance del año cómo es? El balance del año es positivo. Terminamos el año cerrando lo que más o menos habíamos planteado. No superó las expectativas, tampoco fue menor a lo que nosotros esperábamos, pero fue un balance positivo, en definitiva. Con respecto a las motos, sí, notamos que en comparación a años anteriores viene creciendo el consumo de motos, año a año. Por ahí no se nota mes a mes, es muy poquito el aumento, por ahí se mantiene, se cae, sigue. Pero año a año, si comparamos este mes pasado del 2013, por ejemplo octubre. A octubre del 2012 hubo un incremento de venta importante. Gracias. 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 Gracias.